Gracias por seguir con nosotros. Y desde hoy inicia el evento cultural más importante del Pacífico colombiano. Con la muestra de la industria cultural y el concierto inaugural, el Festival Petronio Álvarez abre oficialmente sus puertas. Leonel Gualtero se encuentra desde el epicentro y tiene toda la información para nosotros. Adelante, Leonel. Buenas tardes, los saludo desde la ciudadela Petronio Álvarez, ubicada detrás del Coliseo del Pueblo. Hace un par de horas se dio inicio oficial a la versión número 21 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez con la muestra gastronómica y cultural del Pacífico colombiano. Yo me encuentro con Nora Okoro, quien nos va a compartir cuál es el plato predilecto por los asistentes durante esta semana de fiesta. Muy buenas tardes, para ustedes el plato predilecto que tengo en todo este Festival Petronio Álvarez. Es el picadillo de marisco, el plato tradicional de mi madre, el cual me dio la herencia para aprenderlo a preparar. Y la cazuela de marisco y muchos otros. Nora, háblenos un poco sobre la preparación de este plato. Este plato se prepara, los mariscos se lavan bien, luego se porcionan en pedacitos y se prepara en una crema especial con coco, pero allí es donde está el secreto, en hacer la crema, por eso picadillo de marisco, solo se consigue en el Festival Petronio Álvarez, donde está la sazonera del Pacífico Guapi. Bueno, ya saben todos, a disfrutar de esta semana de fiesta.